Muy buenas tardes, mi nombre es David Ayala, gerente de gestión patrimonial de Renta 4 y el día de hoy les informaré sobre el cierre de sesión. En Wall Street parece que los inversores ya dan por descontado la subida de tasa de interés antes de 2023 y operan con total tranquilidad. En una jornada marcada por los datos macros, la economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 1,6% en el primer trimestre del año, sin cambios respecto al cálculo hecho hace un mes y señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico. Durante la sesión de ayer fueron los valores de corte más cíclico los que mejor se comportaron, destacando sobre todo los ligados a las materias primas, minerales y al gas junto al petróleo, animados todos ellos por las alzas experimentadas por los precios de estos productos. En sentido contrario, los valores de corte más defensivo se quedaron atrás con utilities liderando las caídas. El Standard & Poor's 500 y el Dow Jones cerraron ayer ligeramente a la baja y el Nasdaq Composite terminó el día con un pequeño avance, lo que permitió marcar un nuevo máximo histórico. A nivel empresarial, en el país asiático, la disrupción global de semiconductores está frenando la producción de vehículos en China. En cuanto al mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una subida de un 0,34% hasta los 73,33 dólares el barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una subida de un 0,56% en 75,61 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de un 0,49% en 1,774 dólares la onza y por último el cobre cerró con una caída de un 0,44% en 4,31 dólares la libra. Nuestro peso chileno, el día de hoy, tuvo una apertura en 729 pesos para tener una jornada de alta volatilidad para cerrar con una depreciación con respecto a la apertura en 733,9 pesos. Se podría proyectar nuevamente cercano a los 750 pesos. En el mercado local, el IPSA cerró en verde con una subida de un 1,17% hasta los 4,421 puntos en línea con Estados Unidos. Luego de las compras realizadas entre 4,000 y 4,200 puntos, esperamos que se proyecte hacia los 4,800 puntos. Destacaban las subidas de Parque Arauco y CCU, mientras que en las bajas destacamos a Latam y Senko Shop. Wall Street, por su parte, cerró este día jueves positivo en sus tres principales índices, así el Dow Jones de Industriales cerró con una subida de un 0,95% hasta los 34,196 puntos. El Standard & Poor's 500 cerró con un avance de un 0,58% en 4,266 puntos y por último Nasdaq ganó un 0,69% hasta los 14,369 puntos marcando un nuevo máximo histórico. Los sectores cerraron en su mayoría positivos, destacamos las subidas de Tesla y AMD, mientras que en las bajas destacamos a Amazon y Bayer. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el IDF de bonos corporativos locales, el IDF de Lipsa, Latam, Enelam, Falabella, Andinabén, Parque Arauco, Aisgener, en el Chile, Santander y Cap. Mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos los ITF de GEAL, DGTL, MCHIGXC, EM, SPY, DIA, IED y ARKF. Para más información de este servicio de gestión patrimonial y conocer las carteras por perfil, visita nuestra página www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.